Creíamos que íbamos a encontrar un informe más centrado hacia esa gran catástrofe que se presentó en el caño Lalizama y en la totalidad del caño muerto. Aquí en este informe no vimos el factor humano, las personas que vivían Ecopetrol, cuando hace una relocalización de la escuela Lalizama de una serie de personas, se dio cuenta la magnitud del problema. El señor que da el informe lo califica como un problema de consecuencias bajas. Pues la verdad no sabemos cuáles son los protocolos que ellos siguen para decir un problema sea bajo cuando murió la vida de un caño. Nosotros quedamos consternados con este informe que se presenta y sobre todo de una entidad con los pergaminos que tiene la ONU. Hace falta primero que todo la magnitud de la contaminación que ocasionó esto, la muerte total del caño muerto, la parte de la Lalizama, el problema del factor humano, las personas que vivían alrededor, la zozobra que esto genera.